Últimas noticias de Estados Unidos de América. Te traemos lo más destacado del discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, de Biden. Sean todos bienvenidos. Y dinos qué opinas en los comentarios y saquen sus propias conclusiones. En su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso el martes, el presidente Joe Biden habló sobre los estados internos y globales del país. Destacó particularmente la operación militar de Rusia en Ucrania y la relación de Washington con China. Con respecto al conflicto en curso en Ucrania, el presidente declaró que es una prueba para la historia y aplaudió a los Estados Unidos por estar junto al pueblo de Ucrania y liderar la coalición global a través de la OTAN. Luego declaró la misión de la nación de lograr más libertad, dignidad y paz en todo el mundo. Con respecto a China, el presidente Biden dijo que Estados Unidos busca la competencia, no el conflicto, con Beijing. Afirmó que Estados Unidos se encuentra actualmente en la posición más sólida en la que ha estado durante décadas para competir con China y cualquier otro país. El presidente dijo que competir con China debería unir a la nación, ya que enfrentamos una variedad de problemas en el mundo. Agregó que la inflación en Estados Unidos ha sido un problema global, impulsado por la emergencia sanitaria y el conflicto de Rusia con Ucrania, pero el país está en una mejor posición que cualquier otro. Agregó que Estados Unidos está trabajando para reducir la inflación y está progresando en esta área. Mis amigos, además declaró que la nación está comprometida a trabajar con China de una manera que promueva los intereses de Estados Unidos y beneficia al mundo, pero si China amenaza la soberanía de Estados Unidos, la nación tomará las medidas apropiadas. También se refirió a la ley aprobada en agosto de 2020, que brinda incentivos para la producción de chips de computadora. Esta legislación se implementó en un esfuerzo por abordar la falta de suministro en los mercados de automóviles, refrigeradores y teléfonos móviles, lo que eleva los precios. El presidente aseguró al público que su administración está trabajando para garantizar que la cadena de suministro de los Estados Unidos comience dentro del país y que la ley esté configurada para crear cientos de miles de nuevos empleos. Mejor dicho como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Según el presidente, mis amigos, Biden destaca el compromiso de Estados Unidos, con la seguridad fronteriza y dijo la gran cantidad de personal involucrado en el esfuerzo y los impresionantes resultados que se han logrado en los últimos meses. Señaló el éxito del nuevo plan fronterizo, que ha ayudado a reducir en un 97% la migración ilegal de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y destacó la importancia de que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral, así como su plan para dotar de los equipos necesarios. Y personal para asegurar la frontera y proporcionar un camino a la ciudadanía para dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales. Pero dime en los comentarios, ¿tú le crees? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.